El trabajo de movilidad articular es muy importante, Cristian llegó con una limitación muy importante en flexión y vemos ahora mismo que una movilidad prácticamente igual que el miembro contralateral de la pierna derecha. Esto nos permite trabajar a cargas muy altas en el gimnasio y hacer ejercicios muy dinámicos, sentadilla con muchos grados de flexión y esto va a ayudar mucho a esta una fase de la habitación en la que estamos haciendo.